Ya superamos las 11.000 solicitudes, en este último listado 1.700 personas mayores de nuestra provincia han pedido incorporarse al programa Castellón Senior y eso significa que una vez pasadas las navidades tengamos turismo tanto en interior como en costa, que de alguna forma viene a ser el Castellón Senior que las personas mayores podrán disfrutar ya en pocos días. Por lo tanto estamos satisfechos, este ha sido un éxito total, ni tan siquiera nosotros pensábamos que iba a ser tan exitoso pero hay que felicitar a quien ha sido el baluarte y el creador de este programa que nosotros, que Javier Moneda es nuestro presidente que apostó claramente por el turismo, que ha vuelto a consignar en los presupuestos un millón de euros para que podamos hacer el segundo Castellón Senior durante el año 2016-2017 y por lo tanto nuestra satisfacción es total porque hemos visto que se han cumplido dos objetivos muy claros que es mantener las instalaciones turísticas, los hoteles abiertos durante temporada baja y el segundo objetivo que es que nuestros mayores tengan ese premio tras años de trabajo de conocer mejor la provincia de Castellón con unos precios asequibles 80 euros cinco días en costa y dos días 50 euros en el interior de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!